También a través de nuestra web radiocristaldeluruguay.com.u y también a través del canal de YouTube Radio Cristal Oficial por la Metro, por la Voz de Salto, podés encontrarnos y por supuesto nuestras diferentes aplicaciones. La pelota la tiene Trippier, 0-0 el partido, 33 con 40 recuerden que estuvo parado casi 10 por la lesión del arquero de Irán Bayram Band que tuvo que abandonar el terreno. Va pelota a la izquierda para Luksho, domina Luksho, se frena Luksho, Luksho tocando atrás para Maguire que recién estrelló un cabezazo en el palo, esté más atrás con Stone que sale del fondo. En San Jacinto, estación Ancap de Ruta 11, una nueva propuesta en la ciudad con amigos. Como habida, hace mucho más, entra la aplicación y ve las promos. Estación de servicio Ancap en San Jacinto, abierto a las 24 horas con servicio de comidas. Dejan atención, el cabezazo. Gol. Salto felino del número 22, limpito, vino por la izquierda, el envío por intermedio de Luksho, ganó Bellingham en el área, cabeció y a dormir, a guardarla, arriba contra el palo izquierdo del guardameta de Irán. En 34 creo que se hace justicia. Gana el que salió a proponer. Inglaterra, 1-0 sobre Irán. Señores, se hace justicia en el Estadio Jalifa porque trepó bien por el sector izquierdo, el lateral sur del número 3, yo, para mandar un centro preciso a la cabeza del volante. De Bellingham, que con golpe de cabeza, batió la resistencia de Houseni para que Inglaterra, que era más, ponga el 1-0 en su favor. Otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, 1470, con un equipo de otro planeta. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, la radio del Mundial, con el relator de Qatar 2022, Dividoja, Marcilo Chilo Sanzo. A media máquina, ¿no? Como para ir entrando en clima. Estamos contando la Copa del Mundo, estamos contando por Cristal del Uruguay. Está Inglaterra, 1-0, con la puesta al aire del señor Martín Oliveira. Va a pegar a la pelota, Luxo, viene centro, otra vez se va abriendo. Arriba Maguire, la bajó, lo tiene, saca, tiró, gol, golazo. Gol de Inglaterra, saca, la pelota la bajó Maguire, lo entró con el empeine, se llenó el pie de gol con zurda arriba, al ángulo superior izquierdo del arquero inatajable. Para Houseni reclama todo Irán a Rafael Klaus, porque entienden que en el cabezazo previo que yo les describía del número 6 de Maguire, se apoyaba en el defensor para ganar la posición. Klaus dice por ahora gol, el VAR después lo verá, saca, la mandó a guardar, gana Inglaterra 2-0 en 43, Claudio. Golazo de zurda de saca, un centro perfecto tirado por Joe, la bajó muy bien Maguire. Se la dejó servida en el pie izquierdo al futbolista saca, que de volea le pegó y la metió en el ángulo superior izquierdo para poner por ahora un 2-0 merecido para Inglaterra. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Estás escuchando Superfútbol, Disney Doha, Qatar con el relator del Mundial 2022, Marcilo Chilo Sansó. Bueno, se presta para más goles de Inglaterra, que acaba con Bellingham, Bellingham a la derecha para Harry Kane, falta el de este monstruo, ¿no? Bellingham, gol, gol, Sterling, gol de Inglaterra, Sterling, llegó el tercero, Kane desbordó por la derecha y Sterling con un toque preciso, corto, puso la pelota sobre el palo izquierdo del guardaneta, celebran en el palco, celebran en el banco, celebran en las tribunas, fácil, muy fácil, lo hace Inglaterra en 44, llegó nomás el tercero, invirtieron los papeles, desbordó Harry Kane, la mandó adentro por el medio, llegando Rajan Sterling. Un golazo de Inglaterra para liquidar, sentenciar en este primer tiempo el partido. Buen desborde por el sector derecho de Harry Kane, el centro al medio, apareció Sterling para darle de aire a la pelota, dejarlo sin asunto al guardaneta de Irán y liquidar un partido que parecía aburrido, ya está, se cerró Inglaterra, se va a quedar con los primeros tres puntos a falta de un segundo tiempo, que a mi entender va a sobrar en el Campeonato del Mundo. Otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, 1470 AIB con un equipo de otro planeta desde Catar, Marcilo Sanzo. El abrazo para la gente de Pasta, la Nueva Pascal, también para los muchachos de Ipervico, que están por supuesto siempre atentos, apoyando cualquier iniciativa de Superfútbol a través de Radio Cristal del Uruguay. Levanta la pelota el guardameta, Joséini, Joséini saca, la busca Inglaterra por intermedio de Sterling, corre Sterling, Sterling manda a la derecha, balón que viene para Saka, Saka en el área, 4 contra 3, 4 contra 3, a ver cómo lo termina, Saka, Saka puede jugar para Kane, tiró, Saka, gol, gol de Inglaterra, Saka de nuevo. El 17 tenía pase, pudo encontrar a Kane, pudo jugar para Mason Mount, pero la fue armando, la fue teniendo sobre la izquierda, después sacó el zurdazo abajo contra el palo derecho de Joséini, que estaba tapado por muchos hombres, propios y extraños, y marca el cuarto Inglaterra, doblete de Saka, que igual además a Ener Valencia, como goleador de la Copa del Mundo, demasiado Inglaterra para tan poco Irán, 4 a 0, lo gana el conjunto de Southgate, ya es goleada en el Califas Stadium. Señores, golazo de Saka para poner el cuarto tanto y ampliar la diferencia, que era lo que se esperaba, era lo previsible en este partido. Dominio total y absoluto de Inglaterra, que jugando a media máquina, consigue el cuarto, simplemente podemos esperar más goles ingleses ante una selección de Irán, que ha sido decepcionante, no ha existido en este campeonato del mundo, en este debut del torneo mundial, Saka, se luce, marca doblete personal, lindo gol inglés. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando a Barcelo Chelo Sanzó directamente desde Doha, Qatar, con el relato de este encuentro del mundial Qatar 2022. Respira fútbol, respira Cristal. Campeonato del mundo, porque como ya hay cupos... Aquí ataca Irán, perdoname, porque viene Terami, Terami se manda contra el área, va a tirar, gol, gol Terani. Gol de Irán, Taremi, el número 9, el único, eh. El único que podía rescatar al conjunto iraní. Apareció en el área para ser un capo laboro, como dicen los italianos. Una jugada personal, un centro que amagaron, vino desde la derecha, por intermedio del conjunto iraní. Se escapó el número 2, ahí estaba Mohamadi, tirando adentro. El envío vino para Terami, la definición excelente del número 9, para ponerla arriba. La bola creo que llegó a tocar en el horizontal y se metió adentro. Descuenta el conjunto de Irán, el gol del honor, el que maquilla el resultado, el de Terami, 4 a 1 ahora. El que juega solo en la ofensiva, el que tiene que esperar que algún milagro suceda para que le llegue un esférico. Bueno, en un centro medio peleado del sector derecho, llegó la pelota para que Terami le pegara como venía de pierna derecha, batiera al guardameta Pickford y pusiera el 4 a 1. Premio para el hombre del Porto, que corrió mucho, no la había tocado, la primera que le dio servida, la mandó a guardar. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Acá viene el quinto de Inglaterra, Esperane Jorge, porque ataca por la derecha, el recién ingresado, va sobre el final de la cancha, se metió hacia adentro Rashford, va a tirar, tiró, gol. Gol, gol de Inglaterra, Rashford, primera pelota que toca, debe ser récord, habrá que revisarlo, pusieron la bola a la derecha, dominó Rashford, se enganchó el mismo, desde la punta al medio, para fabricarse el lugar, sacarse de arriba el defensor y definir de sur, de abajo, contra la salida del pobre guardameta, del conjunto iraní. Es el quinto de Inglaterra, marca lotería, lo hizo Rashford. Toquecito a un costado, ante la salida del arquero, mete el quinto, el conjunto de Southgate. Señores, aquí estoy yo, dijo Rashford, recién entró al campo de juego y la primer pelota que toca, la manda a guardar, una buena jugada individual, tras recibir una pelota desde el sector izquierdo, hizo la personal. La pelota vino de la mitad de la cancha para Rashford, que después quebró de la punta al medio y definió de pie a la izquierda para poner el quinto gol, canta lotería Inglaterra, y acá se puede esperar muchos más goles. Esta selección de Irán ha sido lamentable en su actuación, encontró un gol de milagro, pero Inglaterra, a pesar de las variantes, sigue sumando goles. Es otro golazo del superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Desde Doha, Qatar, nuestro relator Marcilo Chilo Sanzó para todo un país a través de www.radiocristaldeluruguay.com.u Y con equipo pasa poco en el partido, 44 minutos tenemos de este segundo tiempo, 5 a 1, lo gana Inglaterra sobre Irán, pelota larga para Rashford y a correr. Habilitado en principio, llega Foden, llega también Grealish, lo hace Rashford, lo hace Rashford, lo hace Grealish. ¡Grealish, gol! ¡Gol! De Inglaterra, apareció Grealish, le dijo toma y hacelo Rashford, ¿eh? Fue generoso el número 11, que pudo definir, pero que intentó el pase atrás, uno más, para que terminara haciendo un pase a la red. La empujó Grealish, es el sexto de Inglaterra, a los 44 minutos, se divierte el elenco de Southgate, habrá que ver la posición para mí habilitado de Rashford por parte de Canani, lo va a revisar el VAR, Inglaterra 6, Irán 1. Para mí, totalmente habilitado cuando partió Rashford a buscar esa pelota. Realmente, en el banco de suplentes Inglaterra tenía más goles. Primero fue Rashford que puso el quinto, ahora Grealish, que también vino desde el banco, pone el sexto, para liquidar un partido que desde el primer tiempo estaba liquidado. Siete goles en un partido del Campeonato del Mundo, 6 a 1 gana Inglaterra, que se florea, y esta diferencia de goles le es favorable, pensando en avanzar a octavo de final. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, y la radio de Qatar 2022, directamente desde Doha, Marcilo Chilo Sanzó. Muy bien, vamos a tener un rápido comentario final de Claudio Veiga. Mucho no hay para aportar en este compromiso. Después vamos a cumplir con los compromisos de la radio. Van a revisar el penal. Señoras y señores, lo que faltaba, se va a chequear ese posible penalti en el área sobre el conjunto de Irán, a favor del conjunto de Irán. Ese agarrón sobre el delantero, que iba a buscar la pelota cuando después Pickford se acaba con golpe de puños. Ahí va Klaus a observar el monitor. Aquí estamos también observando. Hay un agarrón de camiseta. Sí, lo está agarrando, ¿no? Stone. Sí, sí, y lo va a ir a ver, obviamente, ¿no? Lo va a ir a ver al bar. Stone. Stone está agarrando... ¿A quién es? Sí, al 8. Al futbolista Purali Kanji, este que debió ser expulsado hace un ratito. Y después además le hacen un sanguchito, ¿no? Como para no permitirle que fuera a buscar con golpe de cabeza. Hay un agarróncito ahí de camiseta y después un manotazo a la altura del pecho que le colocan al número 8. Yo no sé si es para cobrar penal. No sé qué podés ver a través de la televisión de la imagen, Claudio. La verdad que lo puede cobrar perfectamente. Para mí es penal porque entre dos hombres le hacen un sanguchito y es penal. Es penal. Lo va a cobrar. Lo va a cobrar. Hay penal para Irán. Señoras y señores, debería patearlo Taremi, ¿no? Sí, claro, ya tiene la pelota bajo el brazo. Penal para Irán que puede ponerse 6 a 2 en el final del partido. La verdad que acá el lugar capta todo, ¿no? Es más, yo te diría, yo cobraría, si tengo que cobrar penal, por ese brazo abierto sobre el pecho del futbolista de Inglaterra que se agarró en la camiseta sobre el número 8. Bueno, va a pegarle a la pelota Taremi. Agazapado Pickford que empieza a saltar. Puede meter doblete también Taremi. Puede colocarse junto a Valencia, Ener Valencia, y consaca como goleadores de la Copa del Mundo. Marcó el primero. Intentará el número 9, el único que ha jugado, ¿eh? Como para salvarse de la quema en el conjunto de Irán, este centro delantero. Irá de pierna derecha. Al partido le queda esto y muy poca cosa más. Nada va a cambiar, evidentemente. El resultado del juego, salvo esta situación individual que decíamos de Taremi. Da la orden el brasileño Klaus. Se va a adelantar Taremi. Empieza la carrera. Respira Taremi. Lo mira el arquero. Va a entrarle de pierna derecha. Será con cara interna. Corta carrera. Viene Taremi. Gol. Gol de Irán. Bien ejecutado. Arquero a un lado. Pelota al otro. Cara interna. Acarició la bola. Con el pie derecho sobre el palo izquierdo del guardameta Pickford. Descuenta Taremi. Abajo. 6 a 2, Inglaterra. Gol de Irán. Bien rematado. Premio para el jugador que más quiso en Irán. El único que buscó, intentó y por lo menos consigue un doblete personal para maquillar un resultado de goleada en favor de Inglaterra. Taremi. Ejecutándolo notablemente contra el parante izquierdo hacia el derecho. Fue Pickford. Encuentra el descuento. Esto va a terminar 6 a 2 en favor de los ingleses. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.